... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de la entrevista a fondo. En esta oportunidad, y tal como ha sido la tónica de las últimas semanas, estaremos hablando con uno de los postulantes a la Cámara de Diputados. Un diputado que, por cierto, está en ejercicio por la provincia de Margamarca, el Distrito 12. Me refiero a Arturo Esquella. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Arturo, bueno, estamos hablando de la contingencia de las elecciones, estamos muy cerca ya. Y ya se dio uno de los hitos previos a este proceso eleccionario, que es el primer debate. El debate de la Asociación Nacional de Prensa, que, por cierto, estuvo marcado de alguna u otra forma por la ausencia de la candidata del Pacto Nueva Mayoría, Michelle Bachelet. Sin embargo, se dio una polémica bastante particular entre la candidata del oficialismo, de la Alianza de Luis Matei, con Franco Parisi, quien, según la última encuesta Ipsos, también se acortó bastante la derecha con Matei. ¿Qué te parece este juego mediático que se está dando, que se acusan de matonaje, que por otro lado la candidata dice que no, que en el fondo se están colgando de un tema ficticio? ¿Qué te parece toda esta situación que se está dando previa, que se dio previa al primer debate y que en el fondo está marcando la pauta actualmente de estas elecciones? Me parece, aunque no lo comparto, un poco obvio y lógico, desde la perspectiva, para quienes ya entendemos cómo funciona la política, digo ya, porque llevo apenas tres años en esto, pero entiendo un poco la lógica que hay detrás de cada una de las decisiones que se toman. Y, bueno, estaba de cajón que Michelle Bachelet no iba a aceptar ir al debate. Y yo no sé si tú te has fijado, pero ella ha evitado exponerse a las preguntas de los periodistas, a tener, digamos, una posible comparación con Evelyn Matei, porque precisamente el temor de ella es dejar de manifiesto que Evelyn Matei tiene en cierto tipo de atributos mayores preferencias o virtudes que ella. Obviamente en otras materias le gana Michelle Bachelet, pero en lo que se refiere a tomar decisión, manejo, digamos, de los contenidos de los programas de gobierno, en todo eso, Evelyn Matei es muy superior. Y eso se ve abiertamente en un debate. Entonces, era claro que le iban a aconsejar a ella que no asistiera. Y se centró, digamos, la discusión de este debate, en buena parte de lo que se habló, pero principalmente en la ausencia de Michelle Bachelet. Y la verdad que la excusa bien más o menos, porque decía, mire, yo estoy en las regiones. Bueno, este debate se trataba de regiones y se hacía en la cuarta región. Era en la Serena puntualmente, o en Coquimbo. La verdad es que esa es una arista. Otra arista también obvia es que quienes están disputándose el tercer lugar, es decir, Franco Parisi y Marco Enrique Hominami, está escrito, digamos, en los libros de estas estrategias que tienen que tratar de, no sé si la palabra es confrontarse, pero por lo menos que la gente se quede con la idea de que ellos están a la altura de quien la está llevando en la elección. Esto parece más de analista político que de candidato, pero está bien. Y ellos precisamente, como en ese panel de ocho personas, Evelyn Matei es sin ninguna duda la que tenía más respaldo ciudadano, se concentran un poco, digamos, en lo que ocurre con ella. Franco Parisi particularmente, que le está disputando los votos o trata de rescatar algunos votitos más de centro-derecha, que ocurre a mi juicio en un como 60% del electorado que está con Franco Parisi, es de centro-derecha abiertamente. Eso a mí me tiene muy esperanzado que en la segunda vuelta nos va a ir muy bien, vamos a ganar. Precisamente si es que la distancia entre Michel Bachelet y Evelyn Matei no supera los 10 puntos. Si es que no supera los 10 puntos. Y teniendo en cuenta que el 60% del apoyo de Franco Parisi se iría directamente a Evelyn Matei, yo creo que sin ninguna duda podemos soñar con estar cuatro años más generando empleo, sacando adelante el país, superando los índices de pobreza, en fin, todo lo que Evelyn Matei muy bien ha explicado por todos los rincones de Chile. Ahora, hay una palabra que tú acabas de ocupar que es soñar. ¿Por qué soñar y por qué no verlo como una realidad que puede ser más? Porque no es una realidad todavía. No, pero no es una realidad. Como algo que suena más cercano. Porque el sueño suena como algo lejano. No, no, no. O sea, todo está en función del trabajo que nosotros hagamos. Y acá, permíteme hablarle a los vecinos de Marga Marga. Marga Marga es una provincia fundamental en el desarrollo de la primera vuelta. O sea, si es que alguna persona que se siente cercana a la centro-derecha, no va a votar y perdemos la posibilidad de acortar la brecha. Y acá, y esto quiero ser súper franco, efectivamente, Michel Bachelet está por sobre Evelyn Matei hoy día en los puntos, pero es algo, digamos, parcial. Porque todavía no está la última palabra. Y por eso digo, en segunda vuelta ya se puede soñar que podemos ganar. Porque si es que nosotros acortamos la brecha y todas las personas que se sienten de centro-derecha van el día 17 de noviembre a votar por Evelyn Matei y ojalá también por el dibutado Esquella, sería muy bueno también. Pero principalmente hablando de las presidenciales, nosotros podemos el día de mañana pedirle el voto a las personas que votaron por Franco Parisi que verdaderamente quieren proyectar este gobierno por cuatro años más. Y sin ninguna duda uno tiene que ser realista. Es difícil, tenemos una tremenda candidata al frente con atributos que desde el plano electoral son muy importantes, desde el plano electoral, más que para la conducción de un país, la simpatía, la empatía, la llegada, digamos, que tiene Michel Bachelet con la gente, por cierto, que le sirven para ganar elecciones. Pero ya hemos visto en el pasado que no necesariamente eso se traduce en dar o hacer una buena administración en el país. Recordemos, bueno, desde el punto de vista que tú mire, los cuatro años que ha presidido Sebastián Piñera son superiores a los cuatro años que tuvo, digamos, en el pasado Michel Bachelet. Entonces, desde ese punto de vista, los atributos de simpatía, de empatía, la verdad es que no son suficientes, como sí los hay en Evelyn Matei, para hacer un buen gobierno. Tú mencionabas que muchos de los posibles adherentes a Franco Parisi son de centro derecha. Aquí estamos hablando de una posible fuga de cercanos a renovación nacional que al tener como candidata única a la alianza, a la UDI, Evelyn Matei, están apoyando por fuera a Franco Parisi, independiente de que esto, en una eventual segunda vuelta, esos votos pasen a Evelyn Matei. Yo creo que es difícil decir, mire, tal partido está con tal candidato o no, digamos. O sea, hacer ese cálculo de la UDI-RN, la verdad es que no, porque hace mucho tiempo se superó el tema de que Evelyn Matei era solo la candidata de la UDI. De hecho, fueron pocos días los que estuvo en esa calidad, digamos. No alcanzó a estar dos semanas como candidata de la UDI, pasó inmediatamente a ser la candidata de la alianza. De la alianza, claro. Es cierto, sí, si tú miras quienes estamos rompiéndonos el lomo, sacándonos la mugre por llegar a todos los rincones de nuestros respectivos distritos, con las palabras de Evelyn Matei, con el programa, con las ideas de ella, en algunos casos se da que son los que más nos ha tocado en los últimos años trabajar con ella, y ahí coincide quizás un tema más de partido. Pero, sin ninguna duda, que Renovación Nacional está súper comprometido y se va a jugar. Yo creo que esas fugas de votos que tú dices, ya despejado que no obedece una lógica propiamente de partido, obedece a que es normal que existan también sectores descontentos, por ejemplo. Y desde ese punto de vista, cuando a ti puntualmente en un tema determinado, este gobierno, mire, yo estaba convencido que iba a terminar con la delincuencia, voy a poner un ejemplo que es súper real, porque efectivamente se generó una expectativa que a mi juicio fue totalmente equivocada. Tú no puedes decir, mire, se va a terminar la delincuencia. No hay país en el mundo en que se pueda decir eso. Y me da la impresión que hace cuatro años Sebastián Piñera hizo algo, generó, digamos, esa sensación. Si hoy día alguien dice, mire, yo sigo con temor, y por lo mismo, ya que esta candidata es la continuidad de este gobierno que no me cumplió con su promesa, bueno, yo lo voy a castigar, pero yo no cambio de idea, yo sigo teniendo mis ideas, entonces me voy a buscar algo similar. Y ese algo similar podría ser Franco Parisi. Ahora, a ellos hay que también decirle, y puntualmente en el tema de seguridad ciudadana, que es fundamental lo que ocurre en el Parlamento. Lo que pensamos, quienes aspiramos, en mi caso, a seguir en la Cámara de Diputados representando a la provincia de Marca Marca. Porque ahí es donde se definen el futuro de los proyectos de ley y eventuales leyes que nos obligan a todos los chilenos, que ponen mano dura, que permiten, por ejemplo, que no se le aplique la libertad condicional en ciertos términos o ciertas garantías que tienen los delincuentes que a mi juicio son totalmente exageradas, digamos. En fin, eso se ve en el Congreso Nacional. Así que a quien le importe un tema, por ejemplo, como la seguridad ciudadana, tiene que fijarse muy bien qué es lo que opinan sus candidatos. Así es. Mencionaste hace poco al presidente Sebastián Piñera. Hay un hecho que ocurrió hace algunas semanas ya que verdaderamente marcó la pauta y ha generado una suerte de quiebre en algunos sectores, principalmente relacionado con el cierre del penal Cordillera. Hay muchos que señalan que esta fue una medida prácticamente populista pensando en una posible reelección de Sebastián Piñera. ¿Tú qué opinas? En primer lugar, ¿cuál es tu postura frente al cierre del penal? Y si es que tú crees que efectivamente es parte de una estrategia que si bien para algunos no están de acuerdo, pero pensando en un marco general de posibles electores, ¿podría ser un apoyo fundamental para una posible reelección? No, yo creo que derechamente es un error. Un error, el cierre propiamente tal, o sea, objetivamente, lo que se hizo, la decisión que se toma, y poniéndonos en la lógica que tú planteas como una hipótesis, también creo que es un error, porque en el fondo generó, digamos, un segmento o descontento en un segmento determinado de personas que se definen siempre como centro-derecha que jamás el día de mañana votarían por Sebastián Piñera. Eso es una realidad y tratar de negarlo sería absurdo. Yo digo que es un error, fue un error, porque por mucho que tú tengas elementos técnicos que te aconsejen el cierre de un penal menor que perfectamente se podía, las personas internas ahí se podían acomodar en otro, es un error conceptual. El decir, mire, nosotros no queremos que existan penales de una categoría versus los de otra categoría, es un error, en el fondo, emparejar para abajo. Lo que debiéramos hacer es tratar de mejorar la condición de asignamiento en un 60% que hay hoy día en el país, en los otros 87 penales. Y decir, mire, para que no haya injusticia, al que está mejorcito lo vamos a dejar fuera, es un tremendo error. Y además, aparte del concepto, digamos, y bueno, por lo demás, que se construyan las cinco nuevas cárceles, esa es una buena manera de mejorar el nivel del sistema penitenciario. Se dijo en un momento dado que se iba a construir cinco nuevas cárceles, hasta el momento no se ha puesto una sola primera piedra y eso hay que tenerlo a la vista también porque es importante. Pero además del tema técnico, yo creo que es un error porque, por lo menos ya que hablo desde mi generación, nosotros estamos bien cansados con que se siga la lógica de los buenos y los malos. Independiente desde la perspectiva que uno lo mire, siempre está como la lógica de dos valdos. Y eso le hace mucho daño al país. Yo lo veo en la Cámara de Diputados. Quienes somos de generaciones más jóvenes, no se nos pasa por la cabeza el andar situando a los distintos parlamentarios en bloques como de buenos o malos. Si la idea que uno propone es buena, uno la apoya. Si la lógica esta de actuar todo en función del partido político es un error, es un tremendo error. Y si a eso tú le agregas la connotación que se tuvo digamos para el 11 de septiembre y la división y polarización que se generó en los años 60, 70 y posteriores, por cierto que es más error aún porque no queremos que Chile siga dividido. Entonces, con esa decisión que tú lo único que logras es volver digamos al tema de la división, volver al tema del resentimiento y los odios de un lado y de otro, yo creo que no le hace bien al país, al revés, le hace mucho mal. ¿Y qué consideras sobre una eventual repostulación de Sebastián Piñera? Hablando siempre del concepto de hipótesis, que es lo que se rumorea, lo que se dice. Yo no porque Bachelet esté de candidata ahora, porque tú me podrías decir inmediatamente que está tratando de sacar partido en la pregunta, pero no me gusta mucho que los presidentes, los expresidentes vuelvan a gobernar. No me gusta, no me gusta porque me gusta la idea que se da en otros países de que se respeta muy profundamente al expresidente y pasa a estar en un estatus y en una categoría distinta. Una persona que fue presidente de la república tiene una experiencia que es invaluable, que es enorme. Por lo mismo, incluso tienen, digamos, dentro del Estado una categoría especial, se les da ciertos recursos para que puedan desarrollar centros de pensamiento, en fin. Pero cuando tú le das la posibilidad de volver al plano electoral, se cae, digamos, de eso. Se deja de estar sobre el bien y el mal, se deja de estar sobre los partidos políticos y se vuelve una trinchera política. Yo creo que eso es un error. Ahí estamos perdiendo la posibilidad de tener estas personas, figuras, expresidentes, conocidos por todos los chilenos, para bien o para mal, da lo mismo, pero que te pueden colaborar para sacar adelante proyectos que se necesitan acuerdos transversales, por poner un ejemplo. Te pueden colaborar en poner su experiencia al servicio, digamos, de estudios que terminen en políticas públicas que se implementen. Mira la diferencia, y con mucho respeto lo digo, pero mira la diferencia que se da entre un Ricardo Lago y también Patricio Elwin versus un Eduardo Frei, que estuvo en la trinchera política... No sé si me logras captar a lo que voy. Un Ricardo Lago, yo tengo ideas totalmente distintas a él, pero cuando él habla nadie se le ocurriría no decir que tiene más posición de estadista, de que está sobre el bien y el mal, salvo cuando de repente tiene unos deslices que trata de meterse en la trinchera, pero en general él se da cuenta que no debería hacerlo. El mejor ejemplo es Patricio Elwin. Don Patricio Elwin como expresidente nunca bajó de esa lógica y siempre estuvo sobre el bien y el mal. De hecho, el presidente Piñera cuando ha recurrido a él, él no ha tenido ningún problema en ir, en conversar los temas, sobre todo de políticas internacionales. A mí me gusta eso. Yo no sé si tendré un sentido patrio, exacerbado, qué sé yo, pero me gusta esa figura de que ya después de que tú eres presidente de la república no bajes a la política de trinchera y lamentablemente como los expresidentes quedan con un alto nivel de popularidad los partidos políticos como que recurren a ellos para que encabecen los proyectos políticos futuros. Y la verdad es que me gustaría borrar de la posibilidad en el plano constitucional de que eso ocurriera. Ahora, no es que le esté aguando la fiesta al presidente Piñera para el 2017, pero estoy hablando uno cuando hace cambios, modificaciones de este tipo, las hace pensando en el futuro, las hace pensando en 30, 40, 50 años plazo y no necesariamente para la coyuntura del momento. Arturo, quiero dar vuelta un poco la página y preguntarte por esta aprobación del proyecto que aumenta las sanciones por agresión a carabineros. La verdad es que ha sido un tema bastante discutido, bastante polémico considerando toda la efervescencia social, las movilizaciones que se han dado y justamente la cantidad de personal de carabineros que resulta herido en todas estas revueltas. Ah, sí, yo soy uno de los grandes promotores de este proyecto de ley. De hecho, estamos en la Comisión de Constitución en plena votación. Ya votamos una parte la semana pasada y esta semana, la que viene, vamos a terminar de votar el proyecto que en términos generales se comparte que hay que hacer algunos ajustes en el plano previsional. Por ejemplo, un carabinero que, estando, digamos, estemos en servicio queda con algún grado de discapacidad fruto de un atentado, en fin, de los mismos golpes que uno ha visto lamentablemente por televisión, bueno, y ellos no pueden seguir prestando los servicios, es tremendamente injusto de que uno no pueda mejorar las condiciones o al menos alcanzar lo que habría logrado ese carabinero si hubiera seguido trabajando desde el plano, digamos, de lo que son las pensiones. Eso viene de cajón, está totalmente apoyado por todos los sectores políticos y varios de ese tipo, puse un ejemplo, varias de esas modificaciones se van a aprobar en esta ley. ¿Dónde está lo controvertido? Y acá es súper sano y legítimo pensar distinto, pero yo me defino desde ya, en el plano de los tipos penales. Yo soy de los convencidos de que un funcionario policial, fuerzas de orden y seguridad pública, acá estamos hablando de carabineros y de investigaciones, tiene que tener una protección especial por parte de la ley. Ellos están todo el día batallando, están todo el día expuestos a perder incluso su vida en servicio, precisamente por resguardar el orden que nos favorece a todos y por resguardar nuestra seguridad que nos favorece a todos. Entonces, frente a eso, yo creo que efectivamente es más grave el herir y golpear a un carabinero que a un particular, a un común y corriente, porque el carabinero está expuesto día a día en eso, el particular, uno mismo, no está expuesto día a día a eso. A veces algunos políticos se exponen más de la cuenta con las tonteras que dicen, pero bueno, espero no sea mi caso. pero el carabinero y desde el punto de vista del poder entregarle mejores herramientas para resguardar como corresponde el orden, yo creo que incluso es acertado el sancionar el insulto. Cuando tú insultas a un carabinero, ese insulto va de la mano con empujones, va de la mano con muchas veces llega eso, con situaciones que por cierto te afectan en el resguardo del orden público, pero que no alcanzan a configurar un tipo penal, no alcanzan a ser lesión. Tú sabes que la lesión te tiene que dejar imposibilitado de trabajar durante 30 días o en fin, hay distintos grados. La inmensa mayoría de los casos de los atentados, de las agresiones de carabineros no alcanzan a configurar el tipo penal, entonces quedan en nada y tú puedes tratar agarabatos e insultos y en fin, exacerbar digamos al carabinero y no habría digamos ninguna sanción a esa otra persona. Entonces yo creo que se colabora más en el trabajo del resguardo del orden público si es que los ciudadanos comunismo corriente saben que frente a un carabinero tienen que actuar con respeto, saben que no pueden jamás levantarle la mano, saben que si es que lo llegan a pillar eso sería sancionado aunque no se generen lesiones. Yo pienso así, hay otras personas que dicen no, pero ¿por qué tendrían que tener una categoría distinta? Bueno, es legítimo pensar distinto y tenemos que acostumbrarnos a que en política uno tiene distintas opiniones, pero por lo que he argumentado en el sentido de que ellos están velando por el orden público que nos favorece a todos y están más expuestos yo creo que se justifica. Espero que la mayoría de la Cámara de Diputados la próxima semana en la votación que vamos a tener lo piense así. Respecto al tema de seguridad yo no le pregunto que no puedo dejar de hacer este directo, ya se me está acabando el tiempo pero no lo puedo dejar fuera. Es este letrero bastante polémico controversial que salió en todo el país incluso en el extranjero de dos comerciantes de Villa Alemana donde amenazan directamente a los delincuentes ya cansados por los constantes robos que le han afectado los amenazan con una pistola en el cartel. ¿Qué te parece esta situación? ¿Se ha llegado a un extremo como forma de enfrentar la delincuencia? Esto tú sabes que es en Villa Alemana. En Villa Alemana, en Villa Alemana y en el Troncal Sur está la empresa un galpón. No, yo por cierto que no aconsejaría el que nos armemos digamos para combatir a los delincuentes porque al final esas armas terminan en manos de los delincuentes. Pero comprendo totalmente lo que está pasando por la cabeza de las personas que diseñaron y pusieron ese cartel. El nivel de impotencia que se tiene y acá me incluyo que tenemos por parte de quienes nos gusta vivir en un país ordenado, nos gusta respetar digamos los derechos de los demás y nos molesta efectivamente que algunos pasen por sobre otros es enorme. Esa impotencia se da y yo he concentrado mi trabajo legislativo precisamente en terminar con esta lógica de que la ley tiene que garantizar primero los derechos del delincuente y después se preocupa a la víctima. Hoy día cuando un detenido tú tienes incluso pruebas para poder llegar digamos a una eventual condena eso no te garantiza que lo condenen. Es más tú puedes llegar a la condena y terminan remitiéndole la pena o dándole algún tipo de facilidad al delincuente para que no cumpla la pena en libertad. Yo soy un convencido que cuando a alguien lo condenan por ejemplo a tres años esos tres años la sanción verdadera es estar privado de libertad y no que estés firmando una vez al mes en una comisaría o en una dependencia de gendarmería. Eso no es sanción para nadie. Lo que tenemos que lograr y esto es lo que se llama el rol preventivo de la pena en derecho penal es que efectivamente las penas atemoricen a los delincuentes. Suena brutal suena de lejano oeste es lo mismo como quieran ponerle pero métanse por un minuto en la cabeza del delincuente si el delincuente sabe por ejemplo en un proyecto de ley que yo presenté que lo pillan adentro de una casa y lo logran condenar no va a tener opción de que le den beneficio de la ley 18.216 es decir de cumplir la pena en libertad el delincuente lo va a pensar dos veces y no se va a meter a esa casa porque ya es más grave que te lleguen a pillar es lo que pasa en Estados Unidos es lo que pasa en Cuba un país totalmente distinto presidio perpetuo si es que te llegan a pillar en una casa ajena entonces yo quiero eso para Chile yo quiero que cuando un delincuente sabe que determinada conducta tiene una pena esa pena se va a cumplir y se le va a aplicar y no va a haber una remisión condicional no va a haber una libertad vigilada no va a haber una reclusión nocturna en fin yo soy muy partidario de ampliar el catálogo de delitos excluidos de la ley 18.216 en voz castellano de que no le apliquemos a estos delitos a los que generan temor a los delitos contra la propiedad al robo al hurto a este tipo de delitos los beneficios que permiten cumplir las penas en libertad y no solo cumplir las penas en libertad sino que siguen robando pasan de largo están tres días detenidos hasta que ya les conceden la libertad y están nuevamente a la carga eso no corresponde yo soy de la idea que hay que poner mano dura bueno tratamos distintos temas desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo Arturo te agradezco mucho por acompañarnos en esta edición de la entrevista a fondo y a usted como siempre lo dejamos invitado para que siga la sintonía de Vive TV Chile de Vive TV Chile de Vive Chile de Vive Chile Gracias por ver el video.